Que hola carnes, como están? Aquí Jamegon comentando de este, pues, algo muy especial para mi y yo creo que también para ustedes carnes, que es el 10 de mayo, ok? No se si esto se festeja en otros países o en otros lugares, pero aquí en México es muy común que el 10 de mayo sea el día de las madres, de las mamacitas, de aquellas señoras que sufrieron mucho para traernos a este mundo, va? Y bueno carnes, la neta, hoy tiene que ser un día especial para ustedes, para sus mamás ¿Por qué? Porque gracias a esas señoras luchonas, porque eso es de lo que se caracteriza en México de tener unas señoras luchonas y con más huevos que los hombres, hoy es su día, va? Hoy, festéjale a tu mamá, no dejes que haga nada, si está dentro de tus posibilidades Si no, llegara con un remo de rosas, aunque sabemos que por estas fechas incrementas mucho las rosas y todo ese tipo de precios, llegara con un remo de rosas, llegara con algo que le sorprenda o llegue y diré, jefa, hoy ya vas a salir a tragar, hoy ya voy a comer, que te parece? ¿Por qué? Porque sea quien sea tu madre, sea como sea tu mamá, es tu mamá y gracias a ella, está esto aquí, ok? Sé que hay muchas personas, en cuestión de mujeres y hombres igual, que no merecen ser padres que son bien hijos a la su chingada madre, pero carnal es, si tu mamá te aprecia, te quiere y da todo por ti, se desviva por ti, no seas curero, haz lo que está en tus manos para ser feliz y no solamente hoy, porque muchos dicen, ah, 10 de mayo, viene a las madres, no cabrones 10 de mayo puede ser un sábado, puede ser un lunes, puede ser uno que otro día entre vacaciones o toda la semana, de llenar, de sorpresas, de regalos, de amor hacia tu madre, ok? Porque, como lo acabo de repetir, sin ellas, sin tu mamá, tú no estuvieras aquí, va? Hay muchos que solamente tienen a su mamá y son bien curados con ellas, carnales, recapaciten Sin su mamá, ¿quiénes son? Va? Muchos dicen, ay, es que pinche viejita, nada más estorbas en mi vida Y hay que ser honestos, ¿quién la estorba a quién? Va? Para aquellos cabrones que dicen eso, cabrón, déjame decirte que tú la estorbas a tu mamá en su vida Va? No tú a ella, ¿por qué? Porque ella se desvive, se mata trabajando para darte a ti Y créanme que eso se tiene que valorar demasiado Y si tú no lo valoras, empieza a lo valorar, va? Empieza a amar a tu mamá como se debe a respetarla y a darle su lugar ¿Por qué? Porque madre solamente hay una, va? Muchos dicen, madre no hace que, no hace que procrear, sino hace que crían Hay muchas madres que procrean, que crían, y otras que solamente crían, ¿va? Desgraciadamente yo en la actualidad se está dando mucho el que las mujeres agarran y voten a sus hijos Eso de la neta no está bien Y no hay que consentirlo, ¿va? Eso está demasiado mal Hay muchos casos en que a sus bebés o a sus chavos, en su caso Les toca una buena gente y les ayuda Les da amor, les da cariño Pero hay otros casos en los que solamente los explotan Y eso no se vale Carnales, si tú tienes la virtud de tener a tu mamá sanita Encarburando, o sea, todavía trabajando Festejare este 10 de mayo Con lo que hacen, que nada más son pinche brazos y no tienes dinero Ya le dirán, mamita, te quiero mucho, te amo mucho, ¿va? Hoy, cada vez has salido a comer, yo lo hago Tú descansa, hoy es tu día Y no solamente el 10 de mayo, como le acabo de decir Cualquier día está chido para que ustedes hagan eso ¿Verdad? No solamente tiene que haber una fecha conmemorativa Para que ustedes hagan eso No, al contrario Ustedes pueden hacer eso cualquier día Pero hay que hacerlo de corazón No solamente porque ustedes hicieron algo mal Hoy es 10 de mayo A todas esas mamás de mis suscriptores Un gran abrazo Y Carnales A seguir ayudando a esta vida Y a seguir cuidando a sus mamás ¿Ok? Ahí me las saludan Les dan un abrazo Y cuídanlas mucho Porque a madres solo hay una ¿Va? Así que Carnales Pues ahí nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!